En el caso de hoy, como decía María Noel, son segundos premios. En un principio pensábamos solamente los primeros premios, entregarle el monto que estaba previsto, pero después, viendo el trabajo que ustedes hicieron, el día de la elección, previo a la elección, el trabajo social que tenían cada una de las instituciones que se presentaron, y ahora decidimos también a los demás proyectos darle su premio, su incentivo, que se lo ganaron con trabajo, con dedicación, y rescatando el trabajo social que tiene cada uno de los proyectos que ustedes presentaron. Destaco el compromiso del grupo de quinoterapia con el compromiso social, con la búsqueda de atención, con la llegada a la sociedad, pero también el de las mujeres de Puente Blanco, con el trabajo que realizan a través de la costura, y realmente destacados los trabajos, y ahora los mirábamos antes de comenzar, el valor de lo que uno hace con las manos, la construcción de artesanía, y qué valor que tiene eso, y cuánto debemos de incentivarlo y de fomentarlo, y presupuesto participativo es parte de ello porque permite que pequeños proyectos puedan llegar a ser grandes proyectos a través de la presentación pública y de los espacios que nosotros podamos abrir. Creo que esta herramienta que creamos, que lamentablemente en el periodo pasado, en la administración pasada, por no tener el presupuesto aprobado en la Junta, no pudimos llevarlo a cabo, y este año, o mejor dicho, en este periodo, al ser aprobado el presupuesto, surge ahora, sí, este proyecto ya un poco en trabajo de campo, sobre todo, que hicieron, y acá hay que destacar, digo, el trabajo de Ferrari, en la coordinación, el trabajo de Daniel Catán, y el trabajo de María Noel Rodríguez, de otros compañeros que están acá, asistentes sociales también, que hacen un trabajo formidable en el campo, digo, para que puedan desarrollarse estos proyectos.